Música Señoras y señores, gracias por sintonizarnos hoy. La semana pasada prediqué el sermón titulado Donde hay resurrección, hay vida. Parte 1. Esta es la parte 2. Si crees y has nacido de nuevo, posees la vida resucitada, no solo vida. Cristo en ti, la esperanza de gloria, la gran vida. A eso le llamo gran vida. Gloria a Dios. Serás bendecido. Llama a un amigo, siempre lo digo, y dile que prenda su televisión. Toma lápiz y papel. Quiero que tomes notas sobre todo esto. Así podrás repasarlas y sé que te bendecirán. Esta es la parte 2. De donde hay resurrección, hay vida. Y me gusta decirlo. Gran vida. Mira esto y sé bendecido. Toma nota. La vida de Cristo está más allá del alcance de la muerte. Esa inmortalidad está contenida y envuelta en la idea de vida. Lo voy a repetir. La vida de Cristo está más allá del alcance de la muerte. Dios mío, tú naciste de nuevo. Ese poder y esa inmortalidad está más allá del alcance de la muerte. Esa inmortalidad está contenida y envuelta en la idea de vida. Eso es lo que él trataba de transmitirle a Marta. Yo soy. Si estás pasando por momentos difíciles, solo piensa en esta frase. Yo soy. No importa si es espiritual, físico o financiero o los tres. Yo soy. Yo soy aquel que fue enviado. A veces voy a servicios o algunas iglesias y les digo, el Señor me envió. No estaba buscando una reunión. No voy buscando reuniones. Ni siquiera pido reuniones. A menos que el Señor me hable o alguien me diga, llámame si tienes alguna fecha disponible. Sé que estás ocupado. Estoy a punto de ir a Bermudas. Nunca he ido a Bermudas en mi vida. Sé que está en medio del océano. Hay mucha agua por ahí. El Señor dijo, debes ir a Bermudas. Dije, no conozco a nadie en Bermudas. Él dijo, bueno, yo sí. Así que le dije a Denise, ¿dónde está Denise? No te escondas. Bueno, le dije, debemos buscar una iglesia en Bermudas. Porque ahí tienen arena rosa. ¿Qué clase de gente vive en Bermudas con arena rosa? Jamás escuché de arena rosa. ¿Han estado en Bermudas? Yo nunca he estado ahí. Y resulta que encontramos al jefe de todas las iglesias. Lo llamé y dije, soy Jesse Duplantis. Dijo, sí, te conozco. Dije, quiero ir a Bermudas. Dijo, ven. Así que iremos a Bermudas. Escucha, la vida de Cristo está más allá del alcance de la muerte. Esa inmortalidad está contenida y envuelta en la idea de vida. La razón por la que tengo tanta alegría es porque celebro la vida que Dios me dio. ¿Comprendes? La celebro a diario. Toma nota. Debemos celebrar la vida porque es mucho más grande que la resurrección. Le digo a las personas que nací de nuevo y después comienzo a hablarles sobre la vida que Dios me dio. La vida que ahora vivo. Y que el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Y si Dios está conmigo, eso es vida. ¿Quién contra mí? Soy más que vencedor. Le digo a la montaña, quítate de mi camino. No voy a mirarte. Arrójate al mar. No tengo tiempo. Muchos dicen, nunca te veo enfermo, triste, desanimado, arruinado, abatido. No tengo tiempo. Tengo mucha vida. Debes entender que la vida debe ser dada de todas las maneras posibles. Bendecirá a las personas más allá de sus sueños. Muchos vienen y me dicen, hermano, Jesse sonríe, nos hace sonreír. Digo, está bien. ¿Cuántos dientes quieres ver? Una mujer no creía que eran mis dientes reales. Metió sus dedos a mi boca, debí morderla. Dijo, quiero ver si son reales. Dije, sí, sí, lo son, señora. Saque sus dedos de mi boca. Esto es una historia real. Qué locura. A veces el espíritu de locura se apodera de muchos. Y es difícil curar esa locura. No miren a su alrededor, vean muchos hacerlo. Debemos celebrar la vida porque es mucho más grande que la resurrección. Kathy y yo tenemos un buen matrimonio, aunque discutamos. No discutiríamos si la mujer me escuchara. Le llevo tres años. Yo ya andaba en mi triciclo antes de que ella naciera. Tengo tres años más de conocimiento que ella. Pero no le impresiona en lo absoluto. Y la razón es la vida. Escucha, no debo tener una cita la semana para mantener mi matrimonio. Sé que a alguien no le agradó esto. Dicen, debe haber romance. ¿Qué? ¿Romance? ¿Qué es el romance? Es una palabra difícil de definir. Significa que si amas a alguien tienes vida. Y el romance en automático es parte de eso. ¿Comprendes lo que digo? Sí. Y no hay nada de malo en eso. Muchas veces Kathy dice, ¿qué haremos hoy? Como si fuera a escuchar lo que digo. Si digo algo, ella dice, no me gusta. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? No sé, ¿qué quieres hacer? No sé, no te gusta lo que digo. Entonces, ¿qué quieres hacer? Bueno, ¿qué tal si comemos hamburguesas? Está bien, es un comienzo. Luego podemos caminar por el barrio francés. Sí, suena bien, y al terminar, ¿qué tal si vamos a dormir? Está bien. Y al despertar decimos, ¿qué cenaremos? Sí, los cajones hablamos todo el tiempo de comida. Anoche celebramos el cumpleaños de Richie con comida asiática y había comida por doquier. Era mucha comida. Fuimos a almorzar a la costa norte, a Chefonte, el restaurante. Se llama como el río, el río Chefonte. Debes hablar en lenguas para decirlo. Impones manos y Chefonte. La gente dirá, tengo la interpretación. Bueno, seguían trayendo comida de todo tipo y nosotros solo la acercábamos a Richie. Porque él era el del cumpleaños. Dios mío. Cuando llegó el postre, todos golpeaban la mesa. Con la cuchara. Estaba rico. Sí. Nos divertimos mucho. La gente decía, sí que se divierten. ¿Por qué? La vida. Nadie se miraba y decía, ¿por qué vinimos? No. Es la vida. ¿Comprendes? Gloria a Dios. Por primera vez en nuestra vida, Richie y Tammy nos recogieron a Kathy y a mí para ir. Y no había tráfico. Llegamos temprano a la costa norte. No había tráfico en Cosway, ni en Merity, ni tampoco en la autopista. Dije, ¿dónde están todos? ¿Qué están haciendo? Creo que comiendo cabezas de langosta. Todos estaban en casa hirviendo langostas. Fue maravilloso ir sin tráfico. Entonces no sabíamos qué hacer. Yo sé que Greg y Carrie son muy amables, pero dijeron, los vemos en el restaurante. Significa que no nos querían en su casa. No, solo bromeo. Mírala. Eso dijo Richie. No, no dijo eso. Entonces fuimos a dar una vuelta. Fuimos a las tiendas. ¿Dónde más? Vimos un poco. Y la pasamos bien. No sé mucho sobre la costa norte. Me confunde. No sé muy bien dónde están las ciudades más cercanas. Al bajar por ese puente, es mejor acelerar porque a donde vayas terminarás en algún lugar. Parece que todos conocen el rumbo. Yo no. No llegué tan lejos. Giré erróneamente. Pero la pasamos bien. Al volver, fui a orar por alguien. A la casa de la madre de Carrie. Un lugar hermoso donde oré por su hermana creyendo en Dios por su sanidad. Fue un gran día, pero Kathy hablaba tanto que no podíamos irnos. Bien, esa es una gran mentira. Ese era yo. Mentí, pero simplemente me estaba divirtiendo. Kathy se acercó y me dijo por la espalda, entonces supe que ya era hora de irnos. Ya sabes. Pero fue divertido. ¿Por qué? La vida. Así de simple. Toma nota. Los cementerios son los lugares más vacíos del mundo. ¿Por qué la gente le teme tanto a los muertos? No pueden dañarlos. ¿Por qué temen ir a un cementerio cuando está oscuro? Si es el lugar más seguro en Nueva Orleans. Incluso los criminales temen entrar ahí. Es la verdad, lo digo en serio. Dirás, prefiero estar en mi auto, pero pueden robarlo. Y contigo adentro. Cementerios. En verdad me sorprende. ¿Por qué siempre hay cercas alrededor de los cementerios? ¿Por qué mueren por entrar ahí? Escuché eso y me pareció gracioso. Muchos se asustan con las tumbas, amigo. Ahora, escucha. Cada Viernes Santo, las personas suelen poner flores. Es maravilloso. Es para recordar a su gente. Y si vas de noche y le dices a alguien, hola, conseguirás todas las flores que quieras. Puedes tomarlas todas. En cuanto la gente se va, otros roban sus flores y las llevan a sus casas. ¿Sabes de lo que hablo? Dicen, ¿y las flores de mi mamá? Cementerios. Jesse, ¿dijiste seminarios? No, cementerios. Son los lugares más vacíos del mundo. Siempre digo esto en la escuela bíblica. Aquí no busquen esposa. En serio, no lo hagan porque todos intentan portarse bien. Cuando vienen a la escuela, conozcan a su esposa lejos de la escuela porque así sabrán realmente cómo es ella o cómo es él. Sé que es lindo si puedes encontrar una pareja en la escuela bíblica. Es una bendición. Pero normalmente se comportan muy bien. La mejor manera de conseguir pareja es orar por ella. Decir, Señor, envíame a la mujer o al hombre que quieres que esté conmigo por siempre. Si alguien aparece y piensas, Señor Jesús, es un poco fea. Solo haz esta oración, ¡Ciégame, Jesús! Porque la belleza está en el ojo del espectador. Algunas personas me dicen, ¿verdad que mi esposo es muy guapo? Y yo pienso, la cara de tu esposo parece pizza de pepperoni. Algunos hombres me han dicho, Jesse, amo mucho a mi esposa, no tiene sobrepeso. Y yo pienso, amigo, entonces dime, ¿qué es esa barriga? Están cegados, es el amor, es la vida. Gracias, gracias. Kathy dice, no hables del peso de las mujeres. Pero ellas siempre hablan de eso. Y tratan de perder esas partes. Miren a los hombres. Voy a cambiar de tema porque Kathy me va a matar. Quiero vivir otro día. Toma nota. Cuando un hombre realmente cree en Cristo, cuando un hombre o una mujer realmente cree en Cristo, ocurre un acto de unión. entre Cristo y el Espíritu. Cuando un hombre realmente cree en Cristo, ocurre un acto de unión entre Cristo y el Espíritu. Leeré Juan capítulo 11, versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. Y es porque ha ocurrido una unión. Hablaré sobre ese cuerpo. Es tu traje terrenal. Y Dios no lo ha olvidado. ¿Cuántas personas han muerto de un terrible dolor? O tal vez, no sé, el cáncer los invadió hasta los huesos. Tal vez perdieron miembros, sus piernas, o cualquier parte, en terribles guerras. Pero debes saber esto. ¿Crees que entierran ese cuerpo? Muchos dicen, quiero ser cremado para que los gusanos no me coman. Así que prefieren que el fuego los queme y que un rodillo aplaste sus huesos. Van a triturarlos. Eso es lo que hacen. Después barren el polvo, y puede haber polvo de otras personas. Tal vez de alguien que odiaste toda tu vida, no lo sé. Eso pasa en la cremación. Eso hacen. Y dices, arrójenme al río. Dios dijo, no me importa si se convierten en polvo o en cremación por agua. Muchos hombres y mujeres murieron en barcos en las guerras. Por eso no encontraron restos humanos del Titanic. El agua disuelve los huesos. Es un tipo de cremación. Solo desapareces. Sin embargo, Dios Todopoderoso, debido a la vida, dirá a ese cuerpo, sal de ahí. Esa es la vida. Todas las partículas de polvo saldrán de ahí. Es realmente grandioso. Pero es verdad. Ese cuerpo estará conectado. Pero Dios pondrá su líquido en ese cuerpo. Dirá al diablo, mataste este cuerpo, pero lo resucitaré y le daré vida. ¿Está asombroso? Donde hay resurrección, hay vida. Piénsalo. Lo diré de nuevo. Amo este punto. Cuando un hombre o una mujer cree en Cristo, ocurre un acto de unión entre Cristo y el Espíritu. Ahora, ¿qué causa la resurrección? Toma nota. La vida causa la resurrección. La vida es un pensamiento más elevado y concluyente. Pensamientos conclusivos, quiero decir. La vida hace la resurrección. Es un pensamiento concluyente. Debemos dar gracias a Dios por el día de la resurrección. Deberías ver la vida que causó la resurrección. De hecho, la vida es lo que trajo la resurrección. Y Jesús en el infierno, en el infierno, decía, ¿dejarás mi alma en el infierno? No, no, no. Y el infierno se iluminó como una luz. Y entonces, el gran tonto de Satanás supo que él era alguien. Y dijo, oh, no. Si hubiéramos sabido, nunca lo habríamos crucificado, porque Satanás no puede manejar la vida. Porque él es muerte. Es decadencia. Es lo que es. ¿No es asombroso? Ahora, ¿por qué temer a un diablo muerto? ¿O por qué temer a la gente muerta en el cementerio? Si no quieres que te roben, construye una casa en el cementerio. Nadie irá a tu casa. ¿No quieres visitas familiares? Construye una casa en el cementerio. Eso me sorprende, amigo. De nuevo, la vida causa la resurrección. La vida es el pensamiento más alto y concluyente, porque es real. Escucha esto. Yo ya morí una vez. Y volví a nacer. Nunca moriré. Y hay toda una generación cuya carne no morirá. Será cambiada, pero no morirá. Entonces, pensándolo bien, los cementerios son un desperdicio de dinero. ¿Por qué Dios hará agujeros en ellos? Espero que lo siguiente no incomode a alguien. Denise es una gran chica que trabaja con nosotros. Hay dos Denises, pero esta chica es Denise, la viuda de Dale, un gran chico que falleció y prediqué en su funeral. Cremaron a Dale y lo pusieron en una urna, ¿cierto? Puedes ponerlos donde quieras. Algunos usan la caja de puros. Está bien, supongo. Usa lo que quieras. Usa un boss, que es un jarrón. Lo oí por ahí. Un boss. Ella tiene sus cenizas, creo que, no lo sé, en la chimenea, creo. No sé si está Denise por aquí. Ella es maravillosa. De hecho, trabaja con Wendy allá atrás. Espero que no se moleste. Le dije, Denise, ¿por qué lo tienes ahí? Y dijo, quiero ver el arrebatamiento. Quiero verlo salir volando de ese recipiente. ¿Te lo imaginas? Esta es Denise. Pensé, qué buena idea. ¿Te imaginas? Puro polvo y Dale saliendo. Ven, amor. Nos vamos. Me encanta esto. Espero que el arrebatamiento ocurra en mi vida. No puedo esperar a ver a todos los santos levantarse cuando Jesús regrese por nosotros. En serio. Debemos estar listos para el regreso de Cristo. Debemos celebrar la vida porque es aún más grande que la resurrección. La resurrección fue un evento. La vida eterna es para siempre. Y celebro eso todos los días, no solo los domingos o en la Pascua. ¿Comprendes? Lo celebro a diario. Gloria a Dios porque he nacido de nuevo. Escucha, cuando crees y sabes que tienes vida eterna con Jesús, lo tienes todo. No hay nada que temer. Vivimos para siempre. Si vives con miedo y sin conocer a Jesús como Señor y Salvador, oraré por ti ahora mismo. ¿Listo para entrar al reino? Padre, en el nombre de Jesús, te pido que salves a los que nos ven. Te pido que se arrepientan de sus pecados. Di, Padre, perdóname. Perdona todos mis pecados y, Señor, no solo los laves, sino borra todo registro. Gracias, Padre, por salvarlos ahora mismo con esta simple pequeña oración. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Me gusta la Pascua. ¿No te encanta? Es el nacimiento del cristianismo. Dios mío, la iglesia nació el día de Pentecostés. La Pascua es el nacimiento del cristianismo y la Navidad el nacimiento físico de Jesús. Creo que comienzo a predicar. Esto realmente me emociona. Más que los dulces y los conejos de chocolate, ¿sabes? Esto es la gran vida. Así es, la gran vida. No te muevas. Bendice a Dios. Quiero mostrarte algo. Vuelvo enseguida. Serás bendecido. Espero que estés disfrutando hoy porque yo estoy disfrutando mucho. Mira esto. Volveré en un minuto. Hay un mundo que necesita ser salvo. Nuestra misión es predicar el evangelio de Jesús a ese mundo. Por eso nosotros aquí en Ministerios Jesse y Duplantis creemos lo increíble y operamos en lo imposible. Dios nos sigue dirigiendo para seguir ampliando nuestro alcance a más personas en más lugares y a través de más formas que no habíamos usado. Avanzando hacia las fronteras del ministerio para cambiar más vidas a través de una simple pregunta. ¿Tú conoces a Jesús? Escúchame, está comenzando. La luz de Jesús está brillando más y más brillante y más lejos que nunca. personas de todos lados responden al mensaje de Jesús. Nada impedirá que la luz del amor de Dios llegue a las personas y cambie vidas. ¡Gracias! ¿Estás listo para creer lo increíble? ¿Recibir lo imposible? Es posible en mi nuevo libro Cree. Serás desafiado a creer en la palabra de Dios sin compromiso para que puedas recibir todo lo que Dios tiene para tu vida. Es hora de desbloquear tu fe en las promesas de Dios y creer la verdad del Evangelio. Por tu donación de cinco dólares o más puedes recibir tu copia física o descarga digital de Cree en jdm.org. Es hora de hacer que tu fe funcione. Ordena tu copia hoy y también recuerda creer. Señoras y señores, me emociona nuestra oferta del mes de abril. Es un libro que escribí llamado Wanting a God You Can Talk To. Escucha, al tener una comunión íntima con Jesús, puedes reconocer las formas en las que Él quiere hablarte y puedes vivir la vida resucitada sin importar lo que pase. Espero que lo consigas porque yo quería un Dios con quien pudiera hablar. Hola Jesús, hola Jesse. ¿Cómo lo obtienes? Visita jdm.org para conseguirlo. Te bendecirá y te ministrará grandemente. Te diré que he estado viajando y predicando mucho. Amaré a verte en una de mis reuniones. Viajaré por todo el país este mes. Así que visita jdm.org y solo da clic en Meetings. Podría estar cerca de ti y podríamos conocernos. Será una bendición. Espero que lo hagas. Socios, gracias por su fiel apoyo financiero. Nada es demasiado pequeño o grande. Tenemos muchos proyectos en puerta. Muchos dicen ¿Cuándo pararás? Les diré ¿Cuándo lo haré? Cuando Dios ya no me dé proyectos. Él aún tiene una gran lista para mí. Si no eres socio, considera convertirte en uno. Gracias socios por su continuo y fiel apoyo financiero. Siempre lo digo, nada es demasiado pequeño o grande. El 100% va al evangelismo mundial. No es una bendición. Hemos estado libres de deudas. No hemos pagado nada de intereses a ninguna empresa desde 1982. Es grandioso. A Dios sea la gloria. Solo decidimos creer. La Biblia dice no deban a nadie nada salvo amarse. Yo tomé esto porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Gracias socios. Ayúdenme a alcanzar a más personas y a cambiar vidas un alma a la vez. Hasta la próxima. No se lo pierdan. Será interesante. Hablaré del tema de este año. Dale un trabajo a Dios. Nos vemos. Bendiciones. ¿Sabías que los ángeles son reales y muchos de ellos están aquí hoy? La palabra de Dios está llena de experiencias sobrenaturales de personas como tú y como yo. En mi nuevo libro La Ayuda Escondida comparto algunas de estas historias bíblicas y también algunas de mis experiencias con seres angelicales. Recuerda, este mundo no es todo lo que ves. Eres único en la creación de Dios y este libro siempre estará para ti. Ordena tu copia hoy en jdm.org El libro más vendido de Jesse Duplantis El Cielo Encuentro Cercanos El Tipo de Dios ya está disponible en español. En este libro Jesse comparte sus encuentros espirituales milagrosos incluyendo su viaje sobrenatural al cielo en 1988. Te animará cuando él le cuente las cosas maravillosas que el Señor tiene reservadas para usted en el cielo y aquí en la tierra. Visite jdm.org y solicite su copia hoy. Para conectarte con Dios debes usar su lenguaje. Te diré cuál es en un minuto. Si quieres algo tienes que decir algo. ¿Cuál es su lenguaje? Marcos 11, 24 Todo por lo cual oran y piden. Cuando oras oras en su lenguaje. Cuando oras cree que lo has recibido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!